Desde abajo, hacia arriba, para lo que sea de agarre pareja, en esta participación es el señor Benito Juárez contigo, en exclusiva, y sobre todo, al aire. Iniciamos una primera participación clasiquita, lo que usted conoce, llegó la gente de lo que es, y va subiendo las mujeres lustres, Roma, Millón, Isaac Alco, el famoso Rull, un saludo especial. Iniciamos, haces del ritmo, sonido como Nuevo Ciudad del Futuro, Bambolá y Sonia. Son para los guerreros del triatlón, por y son para Solsa, a Maestro, permítame, que ya se formó en la rueda. Estás en la sintonía de la gozadera. Son para el poli, son para el chiva, Jardines y Morelos, Salud Cordial, son para el vicaran, Zorrillo, Colonia, El Ticojote, Elgar, Alexis, Ezeba, en todas las manos, Zunidera. Que le canto con amor, Zah, 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 Bermaniaco. Es un himno de ilusión, de mi tierra colombiana. Iniciamos amigos míos, clasiquito comercial, uno soberano. Es un himno de ilusión, de mi tierra colombiana. Esa amenaza, no es mucho menos mentada. Anunciados y llegada, el famoso Baby, Farmacocena 12. Dice, 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 dice. Sigue esto. Oíse bien. Eso es. Él dice que dice, el brazo del barco. Chulo los amores. Chulo los amores. Chulo los amores. Sopra la banda. Tiene el 38. Luis Cortines. Sigue el maestro. Allí. Sopra el Namis. Sopra Pijara y el Gordo ya presente hoy. Para el Copa Aguilar. Libertad Caracas, St. Kelfan City. Sopra Familia. Olayo. Hoy presente. Sí, Pedro. Sube el ritmo de mi cumbia. Con su palpa de arde vela. Y le canto con amor. Somos los hermanos Sorres. Paldiga, Monet. Chicas prohibidas. Así como me gustan, ¿verdad? Que es Capacho, Gaby. Corrales. Carla Angélica. Jesús. Y Vax. Real del Valle. Es un himno de ilusión. Estamos apenas hoy. Iniciando. Comenzando. Participaciones de siempre. Es el himno de ilusión. Temito Juárez. Temito Juárez. Temito Juárez. Temito Juárez. Aquí va, aquí va. Chula la guitarra. Chayito, Bernito Azate y José. Superpolar. Y el pies planos. Caray. Yo conozco uno, ¿eh? Fabián Bussuán González. El picara y el zorrillo. Sí, ven, sí. Oigan, sé qué bonitos amores. Sistema. JBL. Sistema. JBL 2445 en acción. Chula los amores. Videofilmación en la gozadera. Chula los censor. La rumba. Oeste. Arébalo. Sonido silencioso. Tenemos un sospecial. Chula Pablito Bambu. La gozadera. Ufer Maestra. Juventud Latina. No. O sea. Son para la banda de la mejor. 97-7. Crisla Torre. Y mi compadre La Bomba. Son para... El Javier Pitufos de Tokio. Con Tepeche de Bequis presente. Con Tepeche de Bequis presente. El primo de mi cumbia. Con su pi compadre Mario Marejo. Que le... No es que a Tisla. A los edis como de Uruguay. Es el duro del barrio. Es de la laguna. Síguenselo. Que le canto con amor. Son para Pablo San Juanito y su carrera de Chiquilí. Llegó Beto. Llegó a la banda San Juanito. Ellos son guerreros. Es la que es guerrero. De mi cumbia soberana. Es una cumbia maestro. Es una cumbia soberana para que su baile. Son para el señor Potti. Hasta la tercera reserva es... Chula la guitarra. ¡Eso es! Edito Juárez. Esa. Son por Monedas. De Cojón y de Coacalco. Siempre Juventud latina. Echa Largar. Son por Robert. Odisacopel Robert. Piro. Son para Julio Leonel. Son para... Peter. Esperancio. Guardia Daver. La fabulosa coronel Pensil. Un disco que dice para... La banda bailadora Nizane Catepeque Morelos. Y nos levantaron. Y nos levantaron. Llegó el famoso viento. Llegó el famoso social. Chula la guitarra. Mis sueños hombres. fue un próximo principal. El Hijo Pródigo de Culhuajal. El Hijo Pródigo de Culhuajal. Disco Nuevoez. Uy 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 Juventud La Tierra Aquí vamos Sopa de carritos Vix Charlie Vix Sonido como Nuevo Mi compadre la sensación Si Ya Este ritmo de mi cumbia Som para Mar Torcía Y el sonido Dinación batoncera Un saludo O sea Para las revistas Son iDiaraTV Pasión son iDiaraTV Salud Correal Sopran, sonido, la gozadera, con la cumbia en la sangre. Es el ritmo de ilusión de mi tierra colombiana, es la gracia y el sabor de mi cumbia soberana. Sigue la cumbia con mi cantar, sigue la cumbia con mi cantar, sigue la cumbia con mi cantar. Vamos a hacerlo con Pepe, vamos a hacerlo con Pepe y su banda para que usted agarre pareja y por supuesto saco los prohibidos, persinen la pinza y bailen y gocen esa grabación que ya tenemos lista y por supuesto amigos míos, tenemos ya preparada. Es el código por ser quinceciera. ¿Quién llegó maestro? ¿Quién llegó Benito Juárez? Sí señor. Una vez más. Encanté Pepe maestro. ¡Uy! ¿Quién dices que llegó maestro? ¿Quién dices que llegó maestro? ¿Quién dices que llegó maestro? Dice, 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 dice. ¡Pince, dice! Y su grabadora. Zopa La Buena. Y Rebeca Pachuca Hidalgo. Es un chisme de agosto en Pachuca, eh. ¡Adivención viene completito! Zapa David. China, José Luis Sería, Lucero Ángel. Zapa El Boroco. Siempre. ¡Palacio! Recién a tu corazón Aquí va Y si estás en la sintonía de la gozadera Sigue el beso Sopra Arturo Toda vida plantas para gozo Son los cabritos Sigue el beso No dejas pasar, hasta ahí vas a golpear Échale voy Sopra Arturo Son los sur ¡Aquí! Sopra Arturo Sos apareció que impulso Sos especial ¡Aquí! Sos mi compadre Julio ¡Noé! La fabulosa Colonia Bensin La fabulosa Colonia Bensin La fabulosa Colonia Bensin La fabulosa Colonia Bensin Pico, pico del Chaca No es hondureño No es ni de salvador Es la laguna Échale a Mario Moreno Andas llamando Uruguay Aquí va Sigue maestro Sonido sonorámico Eso es La planta del piano Pico, pico del Bomba ¡Qué bomba! Piano Maestro Piano Maestro Estamos hoy Como en la vecindad del Chavo del Ocho En el patio trasero Pero con todas naciones El ritmo Y el sabor Que dice, 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 dice ¿Qué fue que sabe? Juventud Latina Dice que dice El drama del barrio Sopra, pico del Tespito Telecucha organizada Atá La planadora El piano Sop 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 Acá Acá Venga, compa Qué piano, eh Qué piano Sopra El rey del Virgen Tulpetlán Llegó el Chor Toñito Y el Toñito Vix Acá Acá Sopra Fisen Arribí Sandy Torres Toño Balaños Y la gente Colonia de Caracoles Le enviamos un saludo social Ritmo especial del javue Para que sobe y goce La planadora El piano Sopra El brato Del pavo En tu latina Acá 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 Llegó los pagos Del Gabriel Hernández Y quién llegó, maestro Sopra 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 ¿Quién dices que llegó? La planadora El piano No te escuché La planadora El piano Y me vas fuerte La gozadera La gozadera Juventud Latina Acá 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 Para el sonido, Rayos, Rayos, Sá, 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 Sá. Sá, 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 Sá. Sá, Sá.